Era verano. Hacía calor. Había un chico que se llamaba Pedro. Él tenía un bigote. Él estaba llevando una falda. Estaba llevando una falda azul. Pedro decidió ir a IHOP. Él saltó a IHOP. Boing, boing, boing. Nacho estaba en IHOP. ¡Nacho! Él estaba llevando una blusa tigre. Pedro quería la blusa de Nacho. Él la agarró. Nacho no lo podía creer. Y le dijo, ¡Eh! Tienes que comprar la blusa. Pero Pedro la robó. Pedro estaba llevando una falda azul y la blusa tigre. Pedro decidió ir a Maipú. Hermione estaba en Maipú. Ella estaba llevando una túnica negra. Pedro quería la túnica. Pedro la agarró. Hermione no lo podía creer. Ella le dijo, ¡Eh! Tienes que comprar la túnica. Hermione le dijo, ¡Avada cadabra! Y Pedro explotó. El fin de Pedro.